Música Coronel, dígame señor, tengo una misión para usted ¿Qué necesita que haga señor? Quiero que vayas y reclutes héroes ¿Héroes? Sí, hay muchos grandes héroes por ahí Así es, ¿qué respondes? Que hemos perdido demasiado tiempo ¡Vamos a buscar a esos héroes! Lo he pensado y nos uniremos a su causa Y he decidido unirme a ustedes Yo y Neymax Entonces, tú debes de ser el Avatarang Así es, ¿cómo me conoces? Pues tengo algo que decirte ¿Qué? Yo también, soy Soka de la tribu del agua Entonces, a los dos Esos héroes son una amenaza potencial Debo liquidarlos de una vez por todas Y para eso, necesito de mis titanes ¡Criaturas mías! ¡Es hora de la guerra! ¡Marchen! Comiencen con la Torre de los Vengadores ¡Liquídenlos a todos! ¡Sus héroes! ¡Sus héroes! ¡Sus héroes! ¡Sus héroes! ¡Sus héroes! ¡Sus héroes! ¿Qué sucede, general? Nos han informado que se ha movilizado un gran poder ¿De quién se trata? Es el hechicero Al parecer, ha puesto en marcha su ejército de titanes Rayos, ¿Ahorita en dónde se encuentran? Están en el sector 6 En dirección hacia la Torre de los Vengadores Muy bien, interceptenlos Ese poder no lleve a llegar ahí También, llévenle a los SCDO y a los Spartans Necesitarán su ayuda Sí, señor Una cosa más Dígame Envíen un mensajero a la Torre de los Vengadores Que estén enterados de esta amenaza Tense prisa Sí, señor ¡Ay, tú! Aquí los detendremos ¿Y crees que podamos? No lo sé Pero mira Se aproximan Aquí martillo El apoyo va llegando Mantengan su posición Iré a recibir a nuestro apoyo Sargento John ¿General? He traído a los Spartans que he podido reclutar en el camino Tranquilo Cualquier ayuda será bienvenida Y más si son los Spartans Aunque espere Parece que aún llegan más refuerzos Vesplieguen Vesplieguen ¡Vesplieguen! Música Novato, hace tiempo que no te veía Bienvenido Sean bienvenidos todos los SCDO Prepárense para la pelea Estamos listos Música Muy bien jefe maestro Tendremos que prepararnos Haremos tres equipos Uno atacará frontalmente al enemigo Y los otros dos Los flanquearán Entendido Bien, sepárense Spartans Perfecto Mientras más Acabaremos con ellos más rápido Atáquenlos Atáquenlos Abran fuego Abran fuego Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabamos con este monstruo! ¡Las balas no surten tanto efecto! ¡Llegando refuerzos! ¡Fred, tú encárgate! ¡Sí, señor! ¡Nosotros haremos cargo de este! ¡Acabámonos, Spartan! ¡Eso es! ¡No! ¡Aleganza! ¡Llegando! ¡No! 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 ¡No eres tú! ¡Fak! ¡Fuck! 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 Jefe, salga de aquí. No me encargaré de este. Vaya a cuidar de Fred. ¿Estás seguro? ¡Dese prisa! Entendido. Hola. ¡Ven por mí! ¡Hola, Spartan! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Vamos con los siguientes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Acabaré con ustedes! ¡Se están acercando! no resistimos mucho más. ¡Cuidado! ¡Nos blanquean! ¡Pedan los lados! Tontos humanos Aún no se dan cuenta del poder de mis titanes Están al borde de su extinción Acabaré con todos Sin excepción No se dan cuenta De aunque sus mejores soldados Invenciones que son los Spartans Pueden contra mi poder Y el de los titanes Serán aniquilados